Bueno, límites notables, ustedes vieron por un lado el límite cuando x tiende a cero de funciones como por ejemplo si yo tengo seno de x sobre x o si tengo tangente de x sobre x. Estos límites son iguales a 1, ¿sí? En el teórico ustedes vieron la demostración de por qué es igual a 1 pero lo que yo quiero que ustedes sepan y se acuerden es que lo que tiene que ser igual acá es el factor del seno o en este caso de la tangente y el factor de x en el denominador. Entonces si yo por ejemplo tuviera algo así el límite cuando x tiende a cero de seno de 3x sobre 2x yo lo que necesito es que estos dos sean iguales, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué necesito yo? Necesito que si esto es 3x, o sea, si el argumento de mi seno es 3x lo que tenga acá abajo también sea 3x entonces hago el límite cuando x tiende a cero de este seno de 3x sobre 2x pero acá yo lo voy a multiplicar por lo que quiero que aparezca yo quiero que acá abajo aparezca un 3 entonces multiplico por 3 pero si yo multiplico acá abajo por 3 claramente arriba tengo que hacer lo mismo ¿sí? ¿de qué me sirve eso? Aprendimos en el colegio que el orden de los factores no entera el producto o sea que yo haga 3x2 o haga 2x3 es exactamente lo mismo hago esta trampita este 3 lo meto donde yo necesito entonces eso me va a quedar el límite cuando x tiende a cero de 3 medios porque saqué este 2 para acá de seno de 3x sobre 3x ¿sí? entonces fíjense que lo que hice fue cambiar estos dos es importante que se acuerden que ustedes multiplican numerador y denominador por el mismo número ahora por propiedad de límites es lo mismo que yo esta constante la saque adelante y ponga 3 medios del límite de x que tiende a cero de seno de 3x sobre 3x y esta expresión vale 1 entonces esto me queda 3 medios por 1 el resultado del ejercicio es 3 medios ¿se entiende hasta ahí? ¿sí, Manny? yo sí lo he entendido pero ya le he cursado lo he entendido los médicos entienden ¿sí? genial bueno vamos a otro caso vamos a ir subiendo de dificultad ¿sí? por ahí al principio piensen que es una pavada pero después hasta que le enganchen la mano a las trampitas supongamos que tengo el límite cuando x tiende a cero de 2 por la tangente de 3x sobre 5x tengo la misma situación ¿sí? yo necesito que el argumento de esta función sea igual a lo que está acá abajo y evidentemente no son iguales entonces ¿qué hago? uso este número de guía digo bueno voy a hacer el límite cuando x tiende a cero de 2 que es lo que ya estaba o vamos a hacerlo así para que no se mareen de 3 sobre 3 y copio lo mismo 2 tangente de 3x por 5x ¿sí? y ahora hago el mismo enroque que hice hace un ratito esto va a ser el límite cuando x tiende a cero estos dos fíjense que son son constantes que yo puedo multiplicar entonces esto me queda 6 acá lo doy vuelta quintos por la tangente de 3x sobre 3x obtuve lo que yo necesitaba de nuevo constante se va se va adelante claramente no desaparece ¿no? límite cuando x tiende a cero de tangente de 3x sobre 3x pasa algo si yo si yo me olvido de poner el límite cuando x tiende a cero si pasa que esto es mentira entonces ¿sí? esto no vale 1 así que ojo con eso y no metan la pata esto va a ser igual esta expresión vale 1 entonces esto 6 quintos por 1 6 quintos ¿sí? fíjense que el ejercicio no era difícil y la mecánica siempre es la misma ¿está? estos son ejercicios que me han pasado de parciales o sea que si entendieron vamos bien hasta acá vamos puedo subir un poquito la dificultad bueno ahí hay otros bueno me alegro hay otros tipos de límites notables uy se me fue el chat hay otro tipo de límites notables que son de este tipo cuando yo tengo el límite de x que tiende a 0 y acá tengo 1 más x elevado a lo 1 sobre x ¿sí? fíjense que si yo reemplazo o valuo x a mí me va a quedar una expresión que es 1 al infinito ¿sí? porque acuérdense que yo acá estaría siendo 1 sobre un x que tiende a 0 estos límites Eugen fíjate en el grupo ahora estoy en esto estoy haciendo redes y me fijo el grupo bueno este tema entra chicos les aviso fueron ejercicios que se tomaron así que olvídense de la parte que es solo introducción a la matemática bueno estos límites dan como resultado E ¿sí? de nuevo lo que yo tengo que hacer es fijarme que esta expresión sea la misma que tengo acá ¿sí? para que este límite valga E entonces si por ejemplo yo tuviera borré todo si por ejemplo yo tuviera el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3x sobre 1 sobre x sí se puede resolver por notal o se puede resolver por lópita vamos a hacer este no el que sigue les voy a mostrar de las dos formas se puede hacer de cualquiera de las dos sucede que a veces por ahí es menos engorroso usar un método y otro pero es lo mismo fíjense de nuevo la clave donde está perdonen chicos pero estoy como mirando el chat de ustedes y mirando el grupo la clave donde está que estos dos tienen que ser iguales entonces acá no tienen más que pensar en propiedades de potencia ¿sí? porque fíjense que lo que nosotros hacemos es ordenarlo de una forma tal que no altere lo que está acá pero me aparezca un 3x acá abajo ¿cómo se hace eso? el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3x y acá lo que voy a hacer es poner 1 sobre 3x para que me queden iguales y esto lo multiplico por 3 entonces entonces si ustedes se fijan en realidad yo no estoy alterando esta igualdad ¿sí? esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 claro se mantiene la igualdad de 1 más 3x a la 1 sobre 3x y eso al cubo y ahora ¿dónde está el truco? que este límite vale entonces ¿cómo me quedó el resultado? a la 3 y se acabó ¿sí? ah es porque la cámara a veces enfoca y desenfoca ¿ahí se ve mejor? genial bueno ¿hasta acá se entiende? genial ahora vamos a hacer un ejercicio donde se puede resolver tanto por lópitel como por por notable este que vamos a hacer ahora lo tomaron el año pasado en parcial no sé cuando habrá salido en final pero en parcial lo tomaron el año pasado ¿dónde está? acá es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x sobre 1 sobre 2x fíjense fíjense que si yo lo planteo como un límite notable esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x y yo acá tengo que ponerle la tangente de x para lograr el límite que yo quiero o sea que acá esto me va a quedar tangente de x sobre 2x ¿alguno no se da cuenta por qué estoy haciendo eso? ahí está desenfocado si es la cámara que enfoca y desenfoca si lo no a ver bueno hasta acá me siguen todos o algunos se perdió me parece que se fueron todos a dormir chicos bueno sigo hasta acá yo lo que hice fue formar por decirlo de alguna forma el límite que yo sé que vale e ¿sí? esto me va a quedar e elevado a la tangente de x sobre 2x o sea que yo ahí voy a tener que aplicar límite ¿sí? si yo aplico límite de tangente de x sobre 2x esto me va a quedar 1 medio por 1 ¿sí? o sea que a mí en realidad el valor del límite me va a quedar e a la 1 medio o raíz cuadrada de x es lo mismo yo puedo hacer esto como notable o puedo trabajarlo directamente como l'hôpital hay profes que le van a pedir que trabajen por l'hôpital directamente y hay otros profes que o no les van a exigir o les van a decir que lo trabajen con notables si yo quiero resolver esto por l'hôpital yo voy a tener que hacer lo siguiente voy a tener que decir que y es igual a todo esto a 1 más tangente de x a la 1 medio a la 1 perdón sobre 2x ¿sí? y ahora para poder bajar este exponente voy a tener que trabajar con logaritmo entonces esto es logaritmo natural de y y logaritmo natural de todo esto ¿por qué hago eso? porque de esa forma yo puedo bajar este exponente por propiedad de logaritmo entonces me va a quedar logaritmo natural de y 1 sobre 2x por logaritmo natural de lo que tenía antes y ahora aplico límite ¿cómo aplico límite? a ambos lados del igual yo aplico límite acá cuando x tiende a 0 y aplico límite acá si yo avalúo ese límite me voy a dar cuenta que estoy ante una indeterminación yo tengo 0 sobre 0 acá exactamente recién me me saltan los mensajes Sofía ¿en dónde te quedaste? perdón no me actualizó los mensajes ah bueno fíjense que yo en este punto ya estoy en 0 sobre 0 ¿sí? entonces al estar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito que es lo que dice Manuel yo ya estoy habilitada para aplicar lóptica entonces esto es el límite lo voy a hacer acá el límite t t ¿quién es luz? ah porque había preguntado sobre tangente no me actualizó los mensajes recién vi todo bueno el límite cuando x tiende a 0 y ahora fíjense que la expresión anterior nosotros teníamos esto ¿sí? entonces acá tengo que derivar porque es lo que dice el lóptica yo lo derivo y ustedes me dicen si se pierden no deberían pero la de abajo es una papa porque me queda dos y acá me va a quedar 1 sobre 1 más tangente de x y 1 sobre coseno cuadrado de x ¿sí? entonces ahora pongo el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 y ahora hacemos y trabajamos la fracción digamos me va a quedar un 1 acá y acá me va a quedar 2 y todo lo que tenía abajo ¿tengo que seguir derivando? ¿tengo que seguir aplicando la óptica? no no puedo porque acá tengo una constante y acá si ustedes se fijan esto es 2 por 1 más 0 por 1 ¿sí? o sea que el resultado de esto me da 1 ¡epa! un medio perdón ahora ¿el resultado del ejercicio es un medio? no chicos porque yo acá tengo si fui ordenada con los cálculos que el límite que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de y es igual a un medio yo ahora tengo que saber cuánto es entonces esto si yo lo despejo me va a quedar que esto es e a la un medio o raíz cuadrada de que es lo mismo y esto es lo mismo que nos dio con límites notables entonces fíjense que ustedes lo resuelvan por lópita o lo resuelvan por notables les tiene que dar el mismo resultado ¿sí? por eso hay profes que los dejan a su criterio que ustedes lo resuelvan como quieran y hay profes que le dicen no mira aplica lópita o aplica notables porque yo quiero asegurarme que sepas del tema ¿está? si les dan libertad elijan el que se sientan más cómodos siempre hay que minimizar el margen de error así que si no están cancheros con notables y están muy cancheros con derivación apliquen lópita directamente último caso de límites notables creo que me quedaban un par de lópita o uno del lópita y función si bueno hasta acá se entiende siéntanse libres de decir si no entiendan bueno genial último caso de límite notable tenemos por ejemplo el límite cuando x tiende a infinito de uno más uno sobre x a la x esto también me va a dar e como resultado si fíjense que a diferencia del anterior yo acá tengo un cociente es como que se da vuelta y acá tengo un número entero bueno ejercicio el límite el límite cuando x tiende a infinito de uno más uno sobre tres x a la x esperen que estoy viendo que se actualiza todo fíjense que el truco es el mismo que en el caso anterior lo único que tengo que hacer es que este argumento de acá del denominador sea igual al que está acá arriba aplico propiedades de potencia esto me va a quedar uno más uno sobre tres x a la tres x por un tercio de nuevo si yo multiplico esto me da lo mismo que tenía originalmente se mantiene la igualdad no hay problema esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de uno más uno sobre tres x a la tres x y todo a la un tercio este muchachín de acá vale o sea que el resultado es uno es perdón a la un tercio o raíz cúbica de si pasamos al hospital este ejercicio se pidió puntualmente que se resuelva por el hospital acuérdense que yo el hospital lo puedo aplicar si tengo caso cero sobre cero o infinito sobre infinito si tengo una resta o tengo una multiplicación yo tengo que acomodar eso de manera tal que me permita caer en una de estas dos opciones porque si no no puedo aplicar el hospital tengo el caso el límite cuando x tiende a infinito de x a la cuarta por e a la menos x cuadrada fíjense acá para yo poder aplicar el hospital claramente esto no se puede quedar en la forma que está expresado entonces lo que voy a hacer es acomodarlo voy a poner por ejemplo el x a la cuarta acá y el e a la x cuadrada acá porque le cambié el signo porque estoy bajando esta potencia si acuérdense que eso le modifica el signo acá estoy en infinito sobre infinito porque x está tendiendo infinito o sea que acá sí puedo aplicar la opita esto me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo y la derivada de e a la x cuadrada es e a la x cuadrada por lo que está de exponente o sea la derivada de este acá antes de seguir fíjense que yo puedo simplificar ojo por favor con eso porque a veces ustedes tienen una suma o una resta acá abajo y les encanta tachar cosas chicos no si no hay un producto acá yo no puedo simplificar si entonces en este caso si puedo porque yo acá tengo un producto simplifico este 4 con este 2 lo voy a borrar para que no quede tachones nomás y este x cubo con este x de acá también lo puedo simplificar y me queda un x cuadrado ahí arriba si me vuelvo a fijar ahora valúo y veo si levanté esa indeterminación o si sigo en la misma claramente sigo en la misma estoy infinito sobre infinito así que vuelvo a lóptil si quieren indicar que están haciendo lóptil pueden hacerlo si no se sobreentiende pero bueno por las dudas esto me va a quedar la derivada de 2x al cuadrado me queda 2 por 2 por x y acá e a la x cuadrado me queda e a la x cuadrado por 2x 2x y 2x se fueron y me queda 2 el límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x cuadrado ¿cuánto me da eso? exactamente me da 0 porque el denominador está creciendo mucho más rápido que el numerador si bueno fíjense que fue sumamente fácil y corto el ejercicio y fue evaluado yo lo que quiero María Eugenio Ruiz ah bueno si escribo más grande perdón 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 bueno hasta acá se entendió chicos siempre siempre les van a tomar 2 3 límites en el primer parcial un análisis completo de funciones sale de cabeza y después le pueden llegar a tomar integrales inmediatas vos me dejas aclarar algo sí me cuento chicos que la Mandy es una de mis mejores amigas por eso eso me trata así ah perdón 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 bueno vamos a análisis de funciones sí vamos a subir videos y de hecho yo tengo preparados unos videos resumen porque esta clase va a durar una hora hora y media capaz que más así que termino de editarlos y les subo los tips de lo que tienen que hacer en cada caso y ejercicios resueltos para que ustedes tengan es un tema ese todavía no definí a dónde lo vamos a subir porque no sé qué plataforma me lo va a permitir así que calculo que será en algún aula virtual yo les puedo habilitar la que uso yo en la academia y si no el ABM me facilitará algún espacio también es opción por ahí el aula virtual les permite a ustedes un poco más de feedback pero si quieren un drive se puede gestionar un drive cualquier cosa yo no lo dije lo editamos del video y yo no fui bueno pasos para el análisis completo de funciones ya no lo voy a escribir porque ya lo estuvieron viendo acuérdense que el primer paso es el dominio de la función después la intersección con el eje X con el eje Y los signos de mi función la paridad o la simetría analizamos continuidad damos asíntotas los extremos locales y los intervalos de crecimiento con la derivada primera los puntos de inflexión e intervalos de concavidad con la derivada segunda el gráfico y la imagen si vamos a hacer un par de de ejemplos medios picantones que me pasaron donde están acá que tengáis bueno ya te digo si tengo uno así sí a ver sí acá bueno es griego con el azul porque el negro me está haciendo chanchadas todos vieron más o menos y se manejan con el análisis de funciones para saber si se arranco con con una que tenga E o arranco con una un poco más sencilla bien y van bien con eso bueno vamos nomás entonces la función es la función estrella lo van a ver hasta en la sopa porque se cansan de tomarla es X por E a la X variantes las que quieran exponente negativo exponente positivo ¿sí? pero esta sale siempre se ve bien ahí oye bueno ¿quién es el dominio de mi función? upalala quiero creer que se tildó el chat y no que me están demorando exactamente todos los reales ¿sí? no tiene ninguna restricción así que son todos los reales restricciones entre comillas ¿quiénes son? si tengo raíces de índice par si tengo logaritmo o si tengo una función racional ¿sí? no tiene ninguna de esas tres cosas así que son todos los reales corte con los ejes corte con los ejes hay profes que no les dan bola porque dicen que eso ya lo vieron en el cursillo y otros profes que le piden explícitamente que pongan el corte con los ejes así que vamos a poner corte con ejes para que el que no sabe lo sepa ahora corte con ejes tenemos dos ejes chicos así que claramente tenemos el corte con x van a ser los valores para los cuales y sea igual a cero ¿sí? entonces si mi función es x por e a la x y yo digo que quiero buscar el valor el corte con el eje x yo hago cero igual a x por e a la x ¿sí? ¿qué corte me va a dar eso? exactamente cero ¿sí? entonces recomendación háganse una hojita perdón háganse una hojita al lado para ir poniendo todos los puntos de interés bueno corte con eje y para averiguar el corte con eje y yo tengo que hacer x igual a cero entonces y va a ser igual a cero por e a la cero el corte con el eje y ¿cuál es? cero también claramente bueno y ahora vamos a los signos los signos de la función lo que me van a permitir a mí es saber más o menos por dónde anda mi función ¿sí? lo que ustedes debieran hacer es esto que yo por una cuestión de espacio no puedo es ir marcando por dónde no va la función ¿sí? entonces después por ejemplo si yo encuentro que mi función no va ni por acá ni por acá claramente cuando ya haga los cálculos sé que tiene que pasar por acá ¿sí? si mi función cayó en un cuadrante donde supuestamente no tenía que estar claramente algo hice mal signos de f ¿cómo hago yo para saber los signos de la función? ¿saben ustedes cómo buscarlos? no no son los signos de la derivada son signos de la función netamente los signos de la derivada nos dan otra cosa claro pero ¿cómo armo la tabla de signos? ¿qué tengo que poner en la tabla de signos? ¿sí? ¿y qué más? sí ¿por qué? ¿por qué? exacto en la tabla de signos lo que yo voy a poner son las raíces y las discontinuidades y las discontinuidades ¿sí? porque esos son puntos que para mí son de interés o son raros en la función entonces yo quiero saber cómo se comporta cerca de esos puntos ¿sí? ¿qué puntos tengo yo para poner en la tabla de signos? el cero nada más ¿sí? entonces hay distintas formas de armar más yo se las armo como la suelo hacer yo pongo separo estos dos perdón esto es de menos infinito y esto es más infinito como decía Luz y ahora de menos infinito a cero mi función es positiva o negativa bien ¿100% seguro? sí es negativa ¿sí? porque si esto tiene un exponente negativo lo puedo pasar al denominador y la función va a seguir siendo negativa me queda menos sobre más menos de cero a más infinito positivo y a la x de menos infinito a la cero siempre positivo ¿sí? ojo con eso esto ya se hace por regla de signos son distintos me da negativo son iguales me da positivo ¿qué quiere decir esto? acá se viene lo que yo les decía que hagan vayan haciendo el gráfico en medida que van encontrando los puntos esto quiere decir que de menos infinito a cero mi función va por debajo del eje x y de cero a más infinito va por encima del eje x ¿se entiende eso? o sea que si yo digo que mi función de menos infinito a cero va por debajo del eje x yo vengo acá desde el menos infinito hasta cero mi función existe acá en esta zona entonces ¿dónde tengo que tachar? donde no existe yo no puedo hacer pasar mi función ahí ahora de cero a más infinito mi función existe por encima del eje x o sea que va a andar por acá quiere decir que no va a andar por acá ¿se entiende eso? bien ¿vieron paridad y simetría? perfecto lo pongo con los dos nombres porque por ahí lo vieron con uno lo vieron con otro para que no haya problema si una función es par acuérdense que si yo tengo mi función tiene que ser igual a cambiarlo del signo a la variable si es así va a ser simétrica respecto del eje y si es impar yo voy a tener este caso y va a ser simétrica respecto al origen o al eje x ¿está? entonces vamos a ver si nuestra función es par o es impar tengo x por e a la x yo quiero saber si es igual a que yo haga menos x por e a la menos x o sea quiero saber si es par ¿es par esa función chicos? no no es par o sea que ya de por sí en mi aguja donde voy a estar anotando las cosas anoto que no es par o sea que no es simétrica respecto al eje y quiero probar si mi función es simétrica respecto al eje x entonces hago esto perdón me comí un menos ¿es impar esa función? ¿es impar esa función? ¿están todos de acuerdo que es impar? esto que está acá ¿es exactamente lo mismo que lo que está acá? no ¿sí? ojo con eso porque fíjate Fede que si vos distribuís el signo siempre te queda la variable cambiada de signo ya sea acá o ahí ¿sí? entonces no es igual una cosa con la otra sí o sí según mi función original esta x tiene que ser positiva y esta x tiene que ser positiva acá me va a quedar esta positiva nada más ¿ya? entonces tampoco es impar mi función ¿se entiende? bueno ahora vamos con el tema de las asíntotas ¿sí? por ahí muchas veces si ustedes no saben las raíces o no saben la paridad o el signo no es tan importante o tan trivial como las asíntotas las asíntotas sí o sí tienen que saber calcularlas chicos vamos a empezar por la asíntota vertical la asíntota vertical es el punto donde yo voy a evaluar las discontinuidades esta función fíjense que nosotros vimos que no tenía ninguna cosa rara en el dominio y el dominio eran todos los reales así que no tiene discontinuidades al no tener discontinuidades no tiene asíntota vertical ¿sí? así que lo que voy a hacer es probar si tiene asíntota horizontal y asíntota oblicua vamos con la asíntota horizontal ¿cómo hago para calcular la asíntota horizontal? ¿tiene asíntota? ¿tiene asíntota? claro y va a tener asíntota horizontal esta función ¿tiene asíntota horizontal? ¿no? síntota horizontal a la asíntota horizontal ¿no? ¿está ¿Por qué no? Exactamente, ¿sí? La cintota horizontal, acuérdense que yo tengo que hacerla tender a ambos lados Tanto al más infinito como al menos infinito Siempre, chicos No se olviden de eso porque pueden meter la pata Les puede pasar que tenga cintota horizontal de un lado y no del otro Lo mismo que con la vertical Fíjense Que por más que mi x tienda Uy, está medio raro Que mi x tienda a menos infinito Este va a ir abajo ¿Sí? Va a ir al denominador E igual me va a seguir dando Una indeterminación ¿Sí? Así que no tiene cintota horizontal Vamos a ver La cintota oblicua La cintota oblicua era una recta Donde yo primero calculaba b Y a partir de ahí calculaba el resto B lo calculaba como el límite cuando x tiende a infinito De mi función sobre x ¿Sí? Esto se puede simplificar Y esto me va a quedar e a la infinita O sea que estamos en la misma No va a tener la cintota oblicua Vamos ahora a los extremos Los extremos Fíjense que nosotros lo que hacemos Es buscar candidatos primero ¿Sí? Cuando nosotros buscamos la derivada primera Y la igualamos a cero No es que nosotros ya encontramos Los puntos mínimos o máximos de la función Sino lo que estamos haciendo Es justamente encontrar un candidato Que yo después valúo Si es o no un extremo local de mi función ¿Cómo sé si es extremo local o no? Porque ese punto Tiene que ser primero Punto crítico Y después tiene que pertenecer Al dominio de la función ¿Sí? Si no pertenece al dominio de la función No es un extremo local Ese también es un error Súper común Que cometan Así que yo acá busco Los puntos críticos Que son mis candidatos Y si el punto crítico Pertenece al dominio Es un extremo Local, ¿no? Siempre estamos hablando de local acá Entonces Vamos a buscar nuestros extremos Si es que hay Mi función era X Por E al X La derivada de esto ¿Cómo me va a quedar? Es la derivada de un producto Es 1 Por E al X Por 1 Más X Por E al X Por 1 ¿Sí? O sea que esto va a ser E al X Y lo puedo sacar factor común Siempre que les pase esto Les conviene sacar factor común Y esto es lo que yo voy a igualar a 0 Para buscar mis candidatos a punto crítico Entonces E al X Por 1 más X Igual a 0 Mi candidato a punto crítico ¿Quién va a ser? Menos 1 ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué hago con ese menos 1? Lo pongo directamente en la tabla ¿Qué va a ir en la tabla de extremos? Las discontinuidades Si las hay Y los puntos críticos ¿Sí? Vamos ahora E a la X 1 más X Y el signo de mi derivada primera Discontinuidades Ya habíamos visto que no teníamos Uy, perdón, perdón No me di cuenta Ahí va Discontinuidades Ya vimos que no teníamos Así que lo único que voy a poner Es este menos 1 ¿Sí? De nuevo Acá tengo menos infinito Y acá tengo más infinito E al X De menos infinito A más infinito Recontra sabido Que va a ser siempre positivo ¿O no? 1 más X En menos 1 Se me anula 1 más X Desde menos infinito A menos 1 ¿Tiene signo positivo o negativo? Negativo Y posterior a menos 1 Positivo ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer Es fijarme cómo vario esto De nuevo Signos distintos Negativos Signos iguales Positivo Tengo por un lado Que la derivada Es negativa Y después es positiva O sea que acá Que tengo un máximo O un mínimo Está recontracantado Que es un mínimo eso ¿Sí? Entonces mi punto mínimo Es en menos 1 ¿Y qué valor va a ir? Bien ¿Y se animan a decir cuál es? Pero cuánto vale Si yo evalúo la función ¿Es la función o la derivada La que tengo que evaluar? La función Y tiene razón Felipe Es menos 1 Sobre E Porque Vamos a hacerlo acá Porque ustedes tienen Menos 1 Por E A la menos 1 ¿Sí? Este menos 1 ¿Qué hace? Me da vuelta Y baja lo que tengo acá Entonces me queda Menos 1 Sobre E A la 1 ¿Está? Bueno ¿Qué puedo concluir de acá? Aparte de que encontré un mínimo ¿Puedo dar el intervalo De crecimiento O de decrecimiento De la función? Sí Porque justamente La derivada primera Me ayuda a dar eso ¿Sí? ¿Desde dónde Hasta dónde Crece Mi función? Perfecto Fede Entonces Intervalo De crecimiento Eso también Se lo van a repetir Es De menos 1 A más infinito Yo pregunto ¿Eso lleva algún Corchete O algún paréntesis? Y si lleva ¿Dónde Lleva cada cosa? Perfecto ¿Sí? Y el intervalo De decrecimiento ¿Cuál sería? ¿De dónde Hasta dónde? De menos infinito Perfecto De menos infinito A menos 1 ¿Le puedo poner Paréntesis Perdón ¿Le puedo poner Corchetes Al infinito? Jamás En la vida ¿Sí? Ustedes no me pueden decir Cuánto vale Infinito Y respondiendo A Ignacio Pertenece a tu dominio ¿Sí? Así que vos podés Poner que está Incluido Porque lo tomas Tu función va a tomar Ese valor Si no lo pudiera tomar No podés poner Los corchetes Bueno Vamos ahora Hicimos Los extremos Nos faltan Los puntos De inflexión Si es que los tienen Y los intervalos De concavidad Eso se ve Con la derivada Segunda Y ahí les voy a hacer Una aclaración Respecto a los máximos Y mínimos Con la derivada Segunda También Nosotros habíamos Quedado Que la derivada Primera Era N a la X 1 más X ¿Sí? La derivada Segunda Es volver A derivar Esto ¿Sí? Entonces ¿Cómo me quedaría La derivada Segunda Me quedaría Una cosa así No se preocupen Que no estoy esperando Que me la escriban Estaba leyendo Nuestro grupo Me quedaría algo así ¿Sí? Entonces Yo acá Puedo poner E a la X Más X E a la X Más E a la X Y esto Es lo mismo Que yo ponga E a la X 1 y 1 2 Más X ¿Sí? Esta es mi derivada Segunda Y el paso Es exactamente El mismo Lo que tengo que hacer Es igualar Esto a cero Y buscar Los candidatos Hago eso E a la X ¿Se ve? Sí 2 más X Igual a 0 ¿Quién es mi candidato A punto crítico Ahí? Menos 2 ¿Sí? Vuelvo a armar La tablita Y tengo E a la X 2 más X Y la derivada sonda Menos infinito Más infinito De menos infinito A infinito Ya sabemos Que a la X Siempre es positiva Acá 2 más X Se anula ¿Qué cosa? Si no es de inflexión Ah Ya entendí Claro Pero es un punto crítico Perdón Perdón Se llama punto crítico De segunda especie Y vos de ahí Te fijás Si es un punto de inflexión Si cambia la concavidad De tu función ¿Sí? Así como para la derivada primera Y la búsqueda de extremos Nosotros nos fijamos Si cambiaba el signo Para ver si había un mínimo O un máximo En ese punto crítico Acá nosotros vemos Si cambia la concavidad De la curva De la función Entonces Hay un punto De inflexión ahí ¿Está? De menos infinito A menos 2 Esto es Re contra negativo Y posterior Va a ser positivo Entonces Acá la derivada segunda Va a ser negativa Y acá la derivada segunda Va a ser positiva Cambió la concavidad De la función Si va el 0 o no No, no Vos acá pones Las discontinuidades Y tus puntos críticos Igual que en el En el de La derivada primera Como nuestra función Puntualmente Esta función No tiene discontinuidad Únicamente Ponemos el candidato Y estudiamos Alrededor del candidato Fíjate que En los extremos Hicimos lo mismo Como no teníamos Discontinuidad Pusimos directamente Nuestro candidato Que era menos 1 Creo Sí, menos 1 Y estudiamos A ambos lados A ver cómo se comportaba Nuestra función Alrededor de ese punto Acá es lo mismo ¿Está? Seguro que entendiste ¿No? Bueno Bueno ¿Qué pasa entonces Si encontré Un cambio de concavidad? Encontré El punto de inflexión De mi función ¿Sí? Ese punto de inflexión Es Menos 2 Y Ese punto Valorado En la función O sea que va a ser Menos 2 Sobre E al cuadrado ¿Sí? Y fíjense Una cosita Que también Suelen marearse Y también Me han preguntado Mucho Esto que está acá ¿Sí? Piensen como si fuera Una función cuadrática Esto Para nosotros Que representaría Un máximo Y esto Representaría Un mínimo Entonces Si yo quiero Encontrar Un extremo Yo puedo También calcular La derivada segunda Y ver Si es negativa Como este caso Que es negativa Voy a ver Un máximo Y si es positiva Voy a ver Un mínimo ¿Sí? Ese tipo de cosas Que son del teórico No traten De aprender Ceras de memoria Porque no tiene sentido Analícenlo Veanlo Gráficamente Y se van a dar cuenta Que es así No les voy a hacer La reglita De la carita feliz Y la carita triste Porque está siendo grabada Esta clase chicos Pero no se Asombren Si en los videos Escuchan ese tipo de cosas Bueno Ya tenemos todo Tenemos Los signos Tenemos las raíces Los cortes Las asíntotas Los extremos Y tenemos el punto de inflexión Lo único que nos queda Es el gráfico Tengan paciencia Porque No tengo una hoja cuadriculada Les voy a mostrar Cómo encarar el gráfico Y después les voy a compartir La pantalla Para que vean el gráfico Bien Cómo queda La escala Cuando nosotros Vamos a graficar Una función Lo primero que tenemos que hacer Es marcar todos los puntos Que nosotros encontramos Que eran de interés Y todos los datos Que nos aportó El análisis De la función Entonces Nosotros habíamos visto Que nuestra función Acá Por acá no pasaba Por acá tampoco pasaba Vimos que Si esto es menos uno Y esto es menos dos Que por acá Hay un punto de inflexión Y por acá Hay un mínimo ¿Sí? Entonces yo sospecho Que mi función Lo voy a hacer así nomás Repito Porque no está a escala Pero mi función Va a tener una forma Así ¿Está? Entonces yo una vez Que lo hago Me fijo ¿Tiene coherencia Con lo que calcule Previamente? Y sí Yo sé que va a crecer Acá está decreciendo Sé que tiene un mínimo No puedo dar un máximo acá No hay ningún máximo Y eso está claro El corte Me dio el 0,0 Si yo me pongo a graficar Y el corte me da por acá Claramente O calcule mal algo O le pifí en el gráfico Así que ojo con esas cosas Fíjense que mi función No pasó por ninguno De estos dos cuadrantes O sea que Medianamente Mirándolo con mucho amor Así les va a quedar El gráfico de la función Si me dan dos segundos Les muestro Cómo les queda Bien bonito Pipiri Acá ¿Pueden ver el gráfico? Yo no veo Si ustedes lo ven Así que necesito Que me confirmen Si pueden ver Una pantalla Con un gráfico A escala ¿Sí? ¿Y ven el mouse? Bueno Fíjense que están Todos los puntos Fíjate si estás Si pinchaste mi nombre Y lo tenés que poner Fijo en la pantalla Deberías poder verlo Si no Feli estoy usando GeoGebra Para mostrárselos Así que entra GeoGebra Y pone la función Y te va a saltar El gráfico ¿Está? Eso también les sirve a ustedes Para después corroborar Si están haciendo ahí La función Entran a GeoGebra Se lo escribo Con los dudas Tiene graficador Tiene de todo Bueno Fíjense que Mirándolo con mucho amor Y teniendo en cuenta Que está fuera de escala Así nos tenía que quedar La función ¿Sí? Y así nos quedó Es decir que el análisis Fue correcto Los signos están bien Las derivadas Estuvieron bien hechas Los puntos críticos Estuvieron bien hechos Y son cosas que ustedes Tienen que corroborar Antes De entregar el examen ¿Sí? Les voy a anotar Un par de funciones más Y no vamos a hacer Todas hoy Porque Quiero ver si Les surgen dudas ahí ¿Todo lo que hicimos hoy Se entendió? ¿Sí? ¿100%? ¿O Me dicen que sí Porque Genial Bueno Me alegro Dime ¿Cuál es la pregunta? En el corte Con los ejes Sí ¿Qué pasa con el corte Con los ejes? Cuando igualás A cero Para encontrar El eje Sí ¿Qué pasa con eso? El logaritmo No No, no Multiplica el logaritmo Vos tenés Vos tenés X por E a la X Igualado a cero ¿Qué pasa con los ejes? Porque si fuera Voy por parte De lo que me está soltando ¿No? Si fuera Jorge Si fuera más cerca Del eje X Quiere decir Que se está comportando De manera sintótica La función ¿Sí? De todas formas Tenés en cuenta Que es un gráfico Aproximado Cualquiera de los dos Se supone que si vos vas Dándole valores A X Vas obteniendo Un poco más exacto Pero No te van a pedir Un gráfico exacto Lo que sí haces Es Que tienda Al infinito Y como es creciente Vos sabés que Mientras más grande Se haga X Más grande se hace Y Entonces no se va a ir Acercando Al eje X O sea no se va a ir Acostando tu gráfica Sino que va a tender A subir A medida que vaya Creciendo X Y respecto A lo que me preguntás Igna Fijate Cómo haces O sea Primero que no No hace falta Que apliques Logaritmo Por lo menos Yo no No aplico Logaritmo Yo me fijo De qué forma Puedo hacer Para que X por E A la X Me dé cero Y La única chance Es que eso sea cero Porque si vos haces E a las También si vos haces E a la cero Por ejemplo ¿Cuánto te da? Y si eso lo multiplicás Por cero Que es la única forma Que te dé cero Te das cuenta Por ahí es un poco más Que se yo De darse maña Yo no Las funciones exponenciales Es muy raro Que despeje Perdón Que de este tipo De De consejos En medio de la clase Pero Es así O sea Por ahí Es preferible Que tengas un poquito Más de maña Que te empieces A enredar Con logaritmo Y esas cosas Porque Que no Perdés el ejercicio Esa es la realidad Ustedes En la facu Para todas las materias Tengan en cuenta Que Tienen que minimizar El grado de error ¿Sí? Entonces Nunca se manden A hacer cosas Que por ahí Están medio flojos O cosas así Porque es perder Es perder el ejercicio Sin sentido Vayan a lo Fácil A lo que les Simplifica a ustedes La vida Practiquen Ténganse paciencia A ustedes Primero y fundamental Y después Y después Fíjense O sea Hay cosas Hay cosas Que les van a salir Mucho más rápido Que otras Y no por eso Se tienen que romper La cabeza ¿Está? Bueno Les voy a dejar Las Las funciones Que quiero que hagan Si no les salen Avisan en el grupo Y si podemos Armar una clase Hacemos otra clase Consulta mañana Si no De todas formas Mi idea Es subir Un video Por cada función No sé Qué les parece A ustedes A mí me parece Una idea Mínimamente amena Y bueno Cualquier cosa Si no Hacemos otra clase Yo no tengo drama ¡Epa! Sería buenísimo Que no tire la La cámara Bueno De nuevo Estas son todas Funciones Que me han pasado En teoría Son un dolor De cabeza Así que Que prueben Si les sale bien Si no Traten Traten De hacer Las consultas En el grupo Porque por ahí Yo no doy Mucha bola A los privados Sin ir más lejos Me escribieron Por privado Y tardé Diez días Literal En contestarle Así que Para que no Renieguen Y no se estresen Me escriban En el grupo Así Si no contesto Yo Contesta Alguien más Creo que Estas eran Todas Y bueno Bienvenidos A la universidad Chicos Si no Le ponen Ganas Tienen Que conseguirse Alguna amiga Santiago Que les hace La universidad Un poco Más piola Bueno Esas son las funciones Se ven bien En la primera SX elevada A la cuarta Si Ahí les levanto Un poquito Ahí va Ahí se va a enviar Maldi Bueno Creo que asusté Un par Igual No he perdido Mi toque Toque la cámara Y dice Ahí va Un par bueno, entonces tienen que hacer esta función estoy esperando que copien espero que estén copiando la idea sería changa F ahí le estoy haciendo script la idea sería que traten de hacerlas ahora, o sea, de hoy para mañana así si hay muchas dudas, mañana metemos otra clase o vemos si vieron los videos, esas cosas y bueno organizo con vos lo de Laura dale, dale bueno, espero no haberlos torturado demasiado y que les haya servido la clase cualquier cosa ya saben preguntan y pónganse a hacer ejercicios de nada chiquis mañana eso es importante lo que dice la Mandy chicos, pregúntense, si tienen dudas tienen enlace en el grupo bueno, Mandy muchísimas gracias te quiero amiguita de nada como no grabé como no grabé este momento bueno chao 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 chao